Que onda amigos de Droid Club Pues bueno aquí trayéndoles la aplicación que me han estado pidiendo mucho ahorita La de Block Launcher Pro Es la 1.1 que apenas salió ayer Bueno ayer no la subí porque no la había encontrado Y no la había encontrado Hoy como por arte de magia la encontré Así que bueno aquí se las dejo En la descripción del video les dejo el link de descarga Ya saben para los que no les funciona el Medifar Que es donde yo subo mis archivos Pueden utilizar otro teléfono para descargarlo O pueden utilizar la computadora O otro explorador de teléfono O otro explorador de internet que tengan en la playa store Así que bueno Prácticamente mejoraron o cambiaron todo No se si hayan mejorado algo Porque bueno ahora como ven Nos va a aparecer esta llavecita arriba Que es para insertar mods Lo bueno de esto es que ahorita Automáticamente ya podemos insertar mods desde aquí O sea no necesitamos reiniciar el Block Launcher Como antes Ahorita solo los insertamos desde aquí Y viene una segunda opción Que bueno es para Más que nada donde venían las demás opciones Y una que les va a interesar Es para los que ahorita tienen el bug O el problema de que se les hace muy grande El D-pad Este Este es el que configura el tamaño de los botones Y bueno Para los que tengan ese problema Aquí lo pueden configurar Configurar de aún mayor a lo que te deja O menor a lo que te deja El Minecraft en si Los números van hacia arriba O sea entre más grande sea el número Más chicos se hacen los botones Así que los que tengan el problema De los botones pueden probar con el Block Launcher Pro Y bueno Solo ponen el número Yo antes utilizaba el 135 Y era un tamaño normal Pero si ustedes ven que se sigue viendo grande Lo pueden hacer más chico Y bueno Aquí también vamos a poder instalar texturas Skin Activar parches Y otras cosas También lo de Server o multiplayer Que antes teníamos en el Block Launcher Pro Normal Bueno en el Block Launcher Pro De la versión anterior Y bueno Prácticamente eso sería todo amigos Espero les guste En la descripción del video Les dejo la aplicación Los que están pendientes de mi canal Les recomiendo esta aplicación Porque yo aquí voy a instalar mods Voy a instalar packs de texturas Voy a instalar skin Y otras cosas Que creo que a muchos Le van a interesar Y más que nada Por eso Les recomiendo que la instalen Yo prácticamente En lo que va De mis videos que vienen De mods y todo lo que venga Lo voy a utilizar Con el Block Launcher Pro Porque ha sido una gran aplicación Los que tengan Las posibilidades de comprarla Pueden pasarla a comprar En la Play Store Esta a 21 pesos Creo No esta para IOS Creo Así que Bueno Nosotros los de Android Tenemos esa ventaja ahorita De esta aplicación Para mods Y cuantas cosas más Skin y muchas cosas más Pues Y yo recomiendo Que apoyen a los creadores Que la compren Si tienen de donde Y bueno La aplicación ha mostrado De que De que día a día Se actualiza rápido O sea Ayer salió la 0.71 Y al siguiente día Actualizan O en unas horas nada más Así que prácticamente Eso sería todo amigos Espero les haya gustado Se las dejo en la descripción Del video Ya saben Soy DroidClone Nos vemos Hasta la próxima Bye Un creeper se quemaba Bye Tchau 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 Gracias.